Señoras y señores, están a punto de abordar el tren con destino a la diversión Conducido por Shaggy y Koki, todos a bordo Mira que bonito, con mi trenecito Con mi trenecito Todos a bordo Ahora todo el mundo va a empezar a disfrutarlo El baile del tren, tren, te vengo presentando Esto no es difícil, es muy fácil de bailar Hagan una fila, una fila y vamos ya Todos para abajo, todos para arriba, todos para arriba Todos una vuelta, todos una vuelta Hora de reversa, hora de reversa Con mi trenecito Con mi trenecito Todos a bordo Todos a bordo Ok papi, Shaggy y Koki, todos Evolucionando el género papá Tendiendo la santuca al máximo Tú sabes, los Candela Una masa, 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 Gracias por ver el video